¡Hola amigos del Huerto Tropical! y el día de hoy vamos a ver qué árboles frutales están empezando a florear en el mes de junio así que vamos a ver y bueno, uno de los árboles que está empezando a florear en junio es el chico zapote, la zapodilla o níspero como lo conozco yo y así se ve la flor ahorita está como entreabierta pero así se ve y de una vez para decirles cómo se poliniza según he escuchado ven esa cosita verde en el centro ok, y alrededor ven como que hay otros palitos como con polen en las puntas bueno, ese polen tiene que llegar a lo del centro entonces lo que hacen es que le hacen así a la flor la apretan un poquito y así ese polen llega al estigma y entonces puede polinizarse la flor este árbol todavía no nos ha dado ninguna fruta aquí se pueden ver unas flores que están pero en estado de capullito todavía no han abierto esta está un poquito más avanzada, dentro de poco ya abrirá lástima que no hay una que esté abierta completamente a ver, aquí hay otra ven, pero así se ven para que puedan identificar la flor de la zapodilla chico zapote o níspero pero bueno ya por lo menos aquí en el sur de california en el mes de junio ya empieza a formarse las flores les estaba comentando que este árbol todavía no nos ha dado fruta este árbol lo sembramos en el 2020 o sea que tiene dos años el año pasado una fruta se polinizó una de las flores pero se ve como que el árbol todavía está muy joven y la terminó abortando así que bueno vamos a esperar a ver si este año tenemos más suerte y alguna de ellas se logra polinizar y completar todo su proceso hasta formarse la fruta vamos a ver qué es lo que pasa otro árbol que está empezando a formar sus flores en junio es el barbados cherry y así se ve la flor del barbados cherry aquí hay unas que están por abrir y otras que ya abrieron y ya están en su proceso de formar la fruta tiene bastantes florecitas o capullitos y otras que ya abrieron aquí hay más por aquí hay más y esta fruta tiene un sabor como siempre le digo los que son venezolanos saben a lo que me refiero lo que llamamos ciruela de huesito en Venezuela un sabor parecido a eso no es una fruta ni dulce ni ácida 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 tendrían que probar lo para Para poder ver el sabor de verdad que tiene Para que lo puedan degustar Porque no consigo una fruta Aparte de la ciruela de huesito de mi país Que se asemeje al sabor de esto Pero una vez que se acostumbran Es una fruta que es bien rica Nosotros venimos para acá Y cuando está la fruta lista Pues nos la comemos directo del árbol Así que bueno, ya saben El Barbados Cherry Que es también llamado Acerola En otros países También está floreando en el mes de mayo De junio Otro que está ahora sí formando bastantes flores En el mes de junio es la guayaba Y así se ve la flor de la guayaba Es como Bien Como peludita, como muchos pistilos Esas ya están como Más desgastaditas A ver si consigo una que esté Nuevecita Recién abierta Que yo otra Pero esa también Ya tiene Tiempo abierta A ver Porque es bien bonita la flor Cuando está recién Abierta Pero esta ya tienen De repente abrieron ayer Ah bueno Aquí esta es una Que pareciera que está más Enterita En fin Pero pueden darse cuenta De la cantidad de flores Que tiene Este guayaba ¿Qué más? Y bueno Otro que da Flores en El mes de junio Y bueno Otros que todavía Continúan formando Flores son En este caso La chirimoya Así se ve La flor de la chirimoya Esta está en estado Hembra Que es cuando está empezando Apenas a abrir Pero estas Están Todavía cerradas Estas todavía no son Ni hembras Ni machos Solamente Cerradas Y ya después De que bota Esos pétalos Si La polinización Es Efectiva Pues Bota los pétalos Y de aquí Se va formando La fruta Así que Estoy pendiente De esta A ver si se polinizó Y se va a formar La fruta Porque esta chirimoya Es del 2019 Y todavía No nos ha dado La primera fruta Y así se ven Cuando están cerradas A ver si veo Algunas Mira que Todas estas Estas son flores Cerradas Quiero ver Si consigo Una en estado Macho Para enseñarles Esta ya está Es una flor Desgastada Como ven Pierde sus Pétalos Y cuando Se poliniza Efectivamente Pues de ahí Va a salir Esta Como ven Se cayó Esa no se polinizó Bien Pero cuando Cuando se poliniza Efectivamente La queda En el árbol Y se va formando La fruta A partir de allí Este es otro A ver Pues no Ah Esta es estado Macho En estado Macho Están Las Los pétalos Completamente Abiertos Entonces Entonces Ahí es cuando Usted agarra El polen Que está aquí Adentro A ver Si puedo Con un pincel Agarra el polen Que está aquí Adentro Vamos a quitarle Esto Esto A ver No sé Si logro Ver aquí Ok Ese polen Que sale De aquí Por supuesto Cuando todavía Está fresco Esta flor Ya estaba Ya estaba Pasada De De tiempo Para agarrarle El polen Pero Cuando ya están Los pétalos Se abren así Entonces Una agarra Con un pincelito Recoge todo ese polen Y con ese mismo pincel Agarra esta flor Que está hembra Y le introduce El pincel Hasta adentro Y con suavidad Hace un movimiento Con el pincel Para que el polen Quede allá adentro Y así la poliniza Es algo que yo De verdad Este año No he hecho Antes Lo estaba haciendo Mucho Era con las Atemoyas Pero este Lo he dejado Este año No he polinizado Ni las atemoyas Ni a este Porque quiero ver Qué capacidad Tienen de Que se polinizen Por los insectos Si no El año que viene Me saldrá otra vez Tener que Polinizarlo manualmente Pero bueno En fin Que en el mes de junio También Las chirimoyas Están floreando Otro que está floreando En junio Es la moringa Así es la flor De la moringa Cuando está abierta Cuando está entreabierta Y cuando están Los capellitos cerrados Así se ven Las flores Del árbol De moringa Y como pueden ver Tiene bastantes Florecitas Otro que florea En junio Otro que también Está formando Flores otra vez Aún cuando ya está Cargado de fruta Pueden ver aquí Es la lima O limón verde Como lo llamo yo Tiene flores Y tiene Muchos capullos Aquí pueden ver Capullos Cerraditos O sea que Esa será Para la próxima Tanda de De fruta Ya entonces De poco va a tener Que empezar a cosechar Todos esos limones Y por último Las atemoyas Todavía Tienen flores Aquí están Cerradas Se parece mucho A la flor De la Chirimoya Bien Esto es un ejemplo De una flor Que está en estado Macho Que ella Se abre Entonces pueden ver Adentro El polen Lo ven Y eso con un pincel Ustedes le dan Y lo recogen En un envase Y después ese polen Es el que van a usar Para polinizar Cualquier flor Que esté En Estadio Hembra Como por ejemplo Este La hembra Está semi abierta Entonces Ven que está Cerradita adentro Entonces con el pincel Impregnado Con ese polen Lo introducen Allá adentro Y con suavidad Le hacen unos movimientos Para que quede allí Y ya queda Polinizada La flor De la atemoya Y bueno Eso era todo Lo que les quería enseñar Este Estas son las flores Que han aparecido Hasta ahora En el mes de junio Y bueno No se olviden De suscribirse al canal Darle me gusta Si este tipo de videos Son de su agrado Y ya Seguiremos En un próximo video Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!